El Señor es santo, 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 santo. Y este hombre ha ofendido al Señor con sus pecados. Malos padres, antepasados, han ofendido al Señor. Lo han ofendido. Ustedes saben bien que la paga el pecado es muerte, es sufrimiento. Y hay que pagar. Tienen que pagar. Y ustedes están haciendo eso. Porque ese es el trabajo de ustedes. Vienen a robar, matar, destruir. Pues el pecado fue el pecado. La desobediencia al Señor, la palabra de Dios. Todos estamos sometidos a la palabra de Dios. Todos, todo el mundo, la creación, todas las palabras, lo que es la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual ustedes están en este hombre. Esa es la razón. Ustedes lo saben muy bien. Así es. Ustedes lo saben muy bien. Ahora bien. Este hombre está arrepentido de sus pecados. Este hombre le entregó la vida a Jesucristo. Y eso hace la gran diferencia. Ustedes lo saben bien. Este hombre es culpable, tiene que pagar. Claro, tiene que pagar. Tiene que sufrir. Claro, tiene que sufrir. Los ojos, todo. Incluso hay mucha pornografía. Todo tiene que pagar, sufrir todo. Pero para eso Jesucristo se puso en el lugar de este hombre. Todo el peso, el castigo que este hombre merecía. Incluso la humanidad merecía. Todo el peso, el castigo. Misión de Jesucristo. Se puso en el lugar de la humanidad, de este hombre. Y cayó sobre Jesús de Nazaret. Jesús fue azotado. Fue golpeado. Fue humillado. Humillaron. Latigazos a Jesucristo. Le hicieron todo a Jesucristo. Todo a Jesucristo. Su sangre la derramó. Porque para que haya permiso de pecado. Tiene que haber derramamiento de sangre. Su sangre la derramó. Jesucristo nunca pegó. Nunca pegó. Él es santo. Pero se puso en el lugar de este hombre. Y murió Jesucristo en la cruz del que va a la semana de dos años. Pagó totalmente la deuda. Totalmente la deuda. Todo el castigo que Jesús este hombre merecía. Jesucristo lo pagó totalmente. Lo llevó totalmente. No quedó nada. Nada. Este hombre no tiene nada que pagar nada. Por lo tanto el trabajo de usted en este hombre se acabó. La función de usted se acabó en este hombre. Se acabó. Y su ejecuto es bisuelito pagó totalmente la deuda. Así que el trabajo de usted se acabó en este hombre. Y tiene que irse este hombre. Ustedes lo saben bien. Recojan todo que es de este hombre. No dejen nada ahí. No dejen nada ahí. En absoluto. En el nombre de Jesús. Y se marchan para siempre este hombre. Empaquen todo. Recojan todo. Hasta la enfermedad de la mano, los pies, todos los ojos. Y se dan para siempre el nombre de este hombre. Lo que está claro. ¿Está claro? Ok. Sagan todo el nombre de Jesús. Este hombre fuera ahí. Fuera. Y no ocurre más este hombre en el nombre de Jesús. Este hombre se ha perdonado. Este hombre se ha rescatado, redimido por la sangre de Jesucristo. Todas las maldiciones fueron quitadas también. Todas las maldiciones que fueron, que llevó este hombre de los padres, de los pecados, de los antepasados. Toda esa maldición también Jesús también la llevó en la cruz del caballo. Ustedes lo saben bien. Porque el Cristo está. Maldito es que es colgada de un madero. Jesús hizo maldición. Para dar toda la maldición en su cuerpo. Toda la maldición que cae sobre el padre que pecaron. Los padres que pecaron. Todos. 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 Jesucristo lo llevó también en la cruz del caballo. Totalmente la maldición también todo. Esto también es culpable de la maldición del pecado que ven los padres. Nada. Tienen que irse también de ahí. Sagan para siempre el nombre de este hombre también. Fuera de todo ahí. Incluyemos unos pactos. Si no hay pactos ahí. De hecho seguro hay pactos ahí por poder. Dinero. Lo que sea. Que hay pactos que hayan hecho contra este hombre. Familiares. Entepasados por pastos. Todos esos pactos también fueron anulados. Ustedes lo saben muy bien. Porque Jesucristo en la cruz del caballo hizo también un pacto. Un pacto de sangre. Con su propia sangre. Sangre santa. Por el pacto de sangre de Jesús es todopoderoso. Es eterno. Es de bendición. Es de liberación. Y el pacto de sangre de Jesucristo anuló todos los pactos anteriores. Presentes o futuros de los hijos de Dios. Por lo tanto. El trabajo de usted sacó también este hombre. De modo el pacto de él. También recojan sus cosas. Y se marchan para siempre. En el nombre de Jesús. Este hombre para siempre. Hay que quedar libre ahora. Fuera de ahí. Todos. Incluyemos unos brujerías. Todos. En el nombre de Jesucristo. Cancelo todas las brujerías. Todos los conjuros. Todos los rezos que hayan hecho. Su la vida de este hombre. O antepasado. Todo lo que ha anulado. En el nombre de Jesús. Todos mis orígenes. La obra perfecta. En la cruz del caballo. Este hombre es libre ahora. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera de todo. Todo fuera. Este hombre en el nombre de Jesucristo. Todo fuera. Sagan todo. Este hombre para siempre. En el nombre de Jesús. Para siempre. Este hombre queda libre ahora. Este hombre de Cristo. Jesucristo. Jesús lo redimió. Este hombre queda libre ahora. En el nombre de Jesús. Fuera de todo. Y fuera ahí. Fuera. Inseguridad. Miedos. Todos. Celos. Todos. Impotencia. Todos. El nombre de Jesús. Que ha libre ahora. El nombre de Jesús. Todos. Todos. Incluyemos los monos que están por la pornografía. Todo lo que ha abierto un sexual. Todo lo que ha abierto un sexual. Por una fría. Masturbación. Lascivia. Todos. Lujuria. Todos. Se han de este hombre en el nombre de Jesús. Este hombre queda libre ahora. Esto me ha sido perdonado. Todos los pecados han sido quitados de este hombre. Este hombre ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. Jesús me ha traído a otro lado. Del reino de la tinera. Del reino de la luz. Este hombre queda libre ahora. Así que todos. En el nombre de Jesús. Se van de este hombre para siempre. Fuera para siempre. Es de ahí totalmente. Este hombre queda libre ahora. Y nunca más regresan a este hombre. Ni él. Ni su esposa. Ni sus hijos. Nada. Incluyemos el monos de celos. Se va para siempre el divorcio. Se va para siempre el nombre de Jesús. Es de ahí totalmente. Este hombre queda libre ahora. Este hombre se van de este hombre libre ahora. Se hagan totalmente el nombre de Jesús. Este hombre ha perdonado también a toda persona que lo ofendió. Hizo cosas que tú me ofendió a gente. También ha perdonado. Así que este hombre queda libre ahora. No tiene ningún derecho legal. No tiene ningún poder. No tiene ninguna autoridad sobre este hombre. No lo tienen ya. No lo tienen ya. No lo tienen ya. Todo eso ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. Así que todos. Recuerden para siempre. En el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Se van para siempre. Fuera para siempre. Todo ahí. Todos. Todos. Incluido muerte. Mentira. Engaños. También te da el nombre de Jesús. Todos los demonios engaños. Y mentira que han entrado porque este hombre trabaja en cosas en venta. En cosas así raras. Así cosas en ventas. También todo se pone en mi engaño. También sea el nombre de Jesús. Toma. Es como el calibre ahora. Es cierto. Antes perdonado a este hombre. Demonios. Maldiciones generacionales. Maldiciones de pacto. Maldiciones de pecado. Demonios. Pecados. De todas. Es el demonio. Todo lo que es el mundo. Sabe todo el nombre de Jesús. Tiene ningún derecho legal sobre este hombre. Fuera para siempre de ahí. Fuera en sus manos. En el nombre de Jesucristo. Fuera de su mente. Es su lascivia. Es su cabeza. Es su novio. También el nombre de Jesús. Tod Stewart para siempre. Fuera de todo ahí. Todo en su cabeza. En el nombre de Jesús. Sale de ahí. Todo en su mente. Es sus emociones. Fuera ahí. En el nombre de Jesús. Para siempre. Todos. Todos. Allan su espalda. Suelten su espalda. En el nombre de Jesús. Para siempre. Suelten la espalda. En el nombre de Jesús. Suelten su cuello. En el nombre de Jesucristo. Suelten sus músculos. Fuera ahí. Sus tendones. Todos. Fuera de tomar calibre. Los nervios. De su corazón. fuera a tomarse el nombre de suel fuera y celo y seguridad fuera un hombre suelto en todos son todos que se van todo lo que el mundo sabe este nombre de esos no tiene ningún derecho legal no tiene ningún permiso legal sobre calibre ahora son arrancados todos en el nombre de jesús fuera todo de ahí todo fuera en su corazón de estómago fuera el nombre de eso todo su corazón manos manos piernas partes íntimas testículos pene todos el nombre de su beca libre ahora son todos todos cansa me tome el nombre de esos son todos todos se han iniciado en su cuarto el nombre de eso y su casa de su negocio de su empresa saben todo tal entre nombres o 30 de parte de monos financiera parte buena parte financiera demonios de parte de idolatría dinero también sea el nombre suelto me parezcan todo esto me queda libre ahora la sangre de su suficiente la sangre de jesús de presión de lectura que pagó un precio un precio alto por este hombre esto me quedan del libro no tienen nada que pagar esto no tienen nada que pagar todo lo pago jesúbrito así que todos no tienen ningún derecho legal tiene ningún función en este hombre así que todos se van de nombre de esos salen todo en todo hay todos todos de su cabeza de sus oídos fuera de su mente fuera de esos ojos salen también todos nosotros en campo con la fila la silla lujuria salen de sus ojos del nombre de jesús brito todo en sus manos en el nombre de jesús alentor todo hay incluimos uno de dios de celo de parte del papá se va fuera para siempre nombre de esto es muy importante el papá mamá salen totalmente todos fuera de nombre de su para siempre con su reino tenemos alto rango de su reino salen de nombre de jesús ahora salen todo en un alto rango de su reino en el nombre de eso este hombre todo con su reino nombre de eso no se queda nada en nada a todo hombre fuerte todos los hombres por los atos en el nombre de jesús y todos atados juntos todos los juntos nombres y estos son arrancados de raíces y desarrollados el nombre de jesús y su vida para entrar a mismo totalmente el nombre de jesús fuera todo el foro de todo fuera y tomes libre ahora el nombre de su libre este hombre es hijo de dios libre para la honra y gloria misión es libre señor padre en tu nombre jesús todo el que al libre ahora en tu nombre jesucristo porque comenzar de pendiente su pecado me dio santo de ram esto comete el chique de servir mi dios y el enemigo no va a autorizar nada de su señor en tu nombre si en tu pacto un preso por este hombre se presentó en tu nombre jesús local libre tu nombre de jesús libre y sano tanto vele su familia su negocio total libre atadura de muñeca señor mi rey porque este hombre señor mi rey es hijo tuyo mi dios santo caro libre en el nombre de jesús meca libre por el precio de la sangre de jesucristo no se queda nada absolutamente nada nada en este hijo de dios nada misión es gratuito hizo una obra completa en la culpa en obra completa en la cultura completa completa totalmente completa no tiene nada que pagar más nada nada este hombre ni nadie jesús hizo una obra completa en la cruz del calvario con su sangre de de remir con su sangre preciosa sangre santa pagó totalmente los pecados de este hombre tanto el temor y como el de la humanidad todo el que se entrega a jesucristo queda realmente redimido por la sangre de jesucristo este hombre que antes libre en el nombre de jesús sale esta preocupación dolor fuera todo el nombre de jesús hay todo 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 engaño fuera el nombre de jesús para siempre todo todo miedo todo todos todos son de este hombre nombre de jesús no se queda nada absolutamente nada nada en él ni en los ojos nada 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 en los ojos ni en los ojos fuera de los ojos el nombre de eso para siempre todos 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 los masajes eróticos todo lo que tomarían hecho todo bloque más abrazo sexual todas las cosas esto me quedó perdonado así que ustedes acaban trajo usted este hombre se acabó todo 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 que pornografía todo lo que trae un turno todo lo que tomaría hecho de maldad pero es todo lo que ha quitado perdonado no se ve que nada en este hombre no hay ningún derecho legal no hay ningún derecho legal ya toda la sangre de jesús fue insuficiente fuera este hombre para siempre el nombre de jesús para siempre aunque se queden que hay demonios hay de hecho se quieren quedar ahí pero no se puede quedar entonces no se puede quedar es lo que diga la palabra de palabras eso es en el libre en el nombre de su libre declaró en el nombre de jesús libre tu pecado se ha quitado perdonados eres libre de esa atadura demoníaca eres libre de pornografía eres libre de lascivia eres libre de lujuria eres libre de masturbación eres libre de todo lo que era por su sexual todo eres libre en el nombre de jesucristo nada fue que en ti eres libre de celo eres libre de enfermedad de los ojos de cualquier clase de enfermedad eres libre de escasez económica eres libre de todo totalmente libre en el nombre de jesucristo quien todo sigue en este hombre ahí nombre de jesús quien eres tu demonio quien todo sigue en este hombre escondido ahí en el nombre de jesucristo quien está todo en este hombre ahí alza la cara al nombre de jesús alza la cara quien está todavía ahí nombre de jesús quien está todavía ahí se están todos yendo se están todos yendo se están todos yendo sí o no se están todos yendo ahí nombre de eso respondan sí o no ok sacan todo el tomo todos ok no sé que hay uno solo en este hombre el nombre de jesús uno solo se queda por ahí son todos son todos en el número de jesús mi señor son todos para siempre miedo de jesucristo tú eres libre ya no tienes nada que hacer en este hombre no tienes nada que hacer en este hombre miedo te llevas a todo tu reino enseguida te llevas a celos enseguida te llevas a nerviosismo te llevas a inseguridad te llevas a dolor te llevas a enfermedad te llevas a estrés te llevas a depresión te llevas a todo tu reino en el nombre de jesucristo tú me perdonó has sido perdonado el trabajo tuyo se volvió a cabo en este hombre fuera para siempre fuera para siempre ahí fuera 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 en el nombre de jesús fuera de ahí miedo para siempre destrucción fuera de ahí fuera 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 te arranco en el nombre de soy fuera de ahí para siempre fuera fuera de ahí en el nombre de jesús en el nombre de jesús fuera de ahí fuera fuera de ahí en el nombre de jesucristo para siempre fuera no hay opción no hay opción no hay opción no te puedes quedar ahí no te puedes quedar ahí tú sabes tú sabes la palabra de dios tú sabes que es la palabra de dios que lo dice es la palabra de dios el cristo está el confío en sus pecados en el fiel y justo para perdonarnos y la sangre de su nuevo limpio de tu pecado tu hombre queda libre tú sabes la verdad tú sabes la verdad de miedo fuera para siempre en el nombre de jesús cristo fuera fuera en el nombre de jesús fuera de miedo para siempre fuera es la palabra de dios fuera de ahí y conocer la verdad y la verdad os hará libre fuera de ahí fuera desocúpalo fuera no te puedes quedar ahí no te puedes quedar ahí en el nombre de jesús no te puedes quedar en este hombre fuera de ahí fuera este hombre es libre ya este hombre es libre fuera miedo fuera 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 de ahí en el nombre de jesús fuera tienen que irse todos todos este hombre no tiene por qué pagar nada solamente nada mi señor jesús pagó totalmente totalmente y fue un precio bien alto su sangre preciosa sangre santa todo el castigo que el hombre merecía incluso la humanidad mi señor jesús lo llevó en la cruz del calvario este hombre ha perdonado este hombre ha perdonado a todas las personas que le han ofendido a él este hombre ha perdonado y este hombre ha sido perdonado fuera para siempre el nombre de eso este hombre hace la cara el nombre de su cabeza el nombre de eso alza la cabeza el nombre de eso alza la cabeza si tú estás ahí por un picante hombre cometió no si o no alza la cabeza el nombre de jesús tu estabas el pecado el pecado tu hombre cometió si ok bien tú sabes muy bien que esto me pertenece a Jesucristo y tú sabes que ese pecado que de dos causas que tuviera este hombre ya fue quitado tú lo sabes mi señor Jesús llevó todos los pecados en la cruz del Calvario incluso en la cruz de iniquidades todo fuera de este hombre en nombre de Jesús fuerte para siempre alza la cara abre los ojos o que hermano como estás bien me arranco un dolor de aquí y luego me sentí un como siento como estrés aquí de este lado no sé como que si fuera estrés así lo como y sentí un dolor fuerte en los huesos la garganta la tengo reseca y tengo muchos escalofríos ok tranquilo bien tú estás libre tú sabes mucho de monos te has ido de ti tú sabes no si lo sé bien yo voy a preguntar porque eso no tienen que todo irse algo aguanta algo pasa ahí ok yo lo voy a preguntar a ellos ellos van a responder ellos van a hablar ellos van a hablar o sea que o sea que no hay en control de ti o ellos hablan la información en la mente tú no lo dices a mí cualquier cosa pero ellos van a hablar ok ok tú no lo dices enseguida ok cierra los ojos por favor ahí mantén siempre la cabeza así como estás ok cierra los ojos el nombre de Jesucristo le hablo al demonio que está atacando más este hombre más fuerte alto alto rango que está el más alto rango que está ahí demonio quien eres tú el nombre de Jesús identifíquese por nombre dale nombre el nombre en la mente el nombre de Jesús como te vas tú quien eres tú quien eres tú le hablo al demonio alto rango el que está atacando esto es tomar ahora mismo el alto rango quien la cibia eres la cibia ok la cibia entiendo la cibia que todo el espejo mucho en esa área correcto eres la cibia lo puede sustentar ante todo el joven que eres la cibia ok la cibia que pasa porque no te ha sido este hombre todavía la cibia tú sabes la cibia que tú sabes por el pecado que el hombre ha cometido por eso esto me dio la puerta incluso de temprana edad total por pecado ahí la cibia correcto no o te enviaron te enviaron un tipo de brujería o qué o te enviaron brujería wow lo enviaron brujería este hombre tú estás haciendo tú estás haciendo el trabajo que te mandaron hacer tú estás obedeciendo la hora que te mandaron hacer hicieron una oración de rezo hicieron trabajo de brujería y te mandaron a hacer trabajo tú estás haciendo eso ok la cibia qué clase de brujería esto me le hicieron brujería brujería qué clase de brujería fue con fotos o qué fue con muñecos o qué clase de brujería fue o comida o bebida que fue qué fue la cibia entonces con qué fue con el número de él coger el número de él y tal cosa ok bien la única forma que todavía tuve que esa brujería se anule se anulada de hecho esa es la causa correcto porque si no esa brujería no existiera no la hubieran hecho tú no estuvieras ahí tú estuvieras otra persona otro país lo que sea tú no estuvieras en ella correcto estamos es la verdad ok en el nombre de jesús mi señor canceló todos los conjuros todos los rezos toda la palabra de maldición que le han hecho ha tirado a este hombre o a familiares o a negocio lo que sea la calle este hombre todo lo canceló en el nombre de jesucristo sea con brujería con muñecos con fotos con el nombre de él con comidas con bebidas con prendas de vestir con cualquier casco con lo que sea todos sus conjuros en el nombre de jesús todos todos quedan anulados ahora ok demonios acabó por esto para siempre ok está claro sale con todo tu demonio nombre nombre para siempre con todo tu demonio enseguida no dejes ningún demonio en este hombre te envío fuera este hombre y te envío para dentro lo mismo en el nombre de eso para siempre tu hombre queda libre ahora fuera de ahí no hay ningún derecho legal eres libre hermano nombre de jesús eres libre esa brujería esto se acabó di gracias a jesucristo gracias jesucristo por liberarme señor por liberarme señor y toda la honra y gloria toda tuya jesús esta es la honra toda la gloria gracias a ti jesús quien está ahora y todavía quien eres tú número de jesús quien eres tú ahora demonio eres otro demonio diferente diferente porque estás tú ahí también pecado pecado de este hombre ¿está en brujería o qué? ¿está en brujería? ¿está en brujería? wow tremendo en ese país aparte pobre hombre esto me lo quieren destruir ¿no? lo quieren destruir por la envidia celo cosas que tú le tienen con este hombre lo que sea me lo quieren destruir wow ok brujería también contigo brujería ¿ok? también contigo ¿ok? toda la brujería que todos los conjuros que hicieron a ti demonio para poner este hombre todos esos conjuros todos esos rezos todas esas órdenes que dieron ahí todas en el nombre de Jesús todas las anulo ahora mismo están todas anuladas toda anulada se acabó para siempre te vas fuera de este hombre para siempre en el nombre de Jesús se acabó para ahí nunca más regresa este hombre en el nombre de Jesús todo se anuló fuera recoge toda tu cosa te marcha para siempre de mal te envío te expulso el nombre de su cuerpo para siempre nunca más regresa este hombre en el nombre de Jesús fuera de brujería fuera para siempre en el nombre de Jesús 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 Jesucristo mando la palabra que la espada mando la espada que la palabra de Dios le saco todas las agujas que le hayan puesto en el nombre de Jesús saco todas las agujas de su cabeza cuerpo mano pie uña todo saco todas las agujas en el nombre de Jesús con la punta de la espada y con la espada corto todas las amarras que le hayan puesto ahí todos los lazos que le hayan puesto en el nombre de Jesús les amarras totalmente las brazos las piernas los cuerpos todos esos lazos los destruyen en el nombre de Jesús y cancelo todos los conjuros que hayan hecho ahí si colocaron tierra en el cementerio se las quito en el nombre de Jesús todo lo que hayan puesto encima de ese muñeco en el nombre de Jesús todo queda limpio totalmente ese muñeco en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús quito toda relación que tenga ese muñeco con este hombre en el nombre de Jesús todo lo rompo lo destruyo en el nombre de Jesús y todas las oraciones que hicieron ahí Los amarras que hicieron hoy conjuros Todo ese número de Jesús va en todos los cancelos Se acabó Se hagan para siempre En el número de Jesús, el número de para siempre Y nunca más regresen a este hombre ni a su casa familiar Fuera de este hombre, para siempre, el número de Jesús Fuera ahí Fuera Fuera Fuera, brujería, se acabó Para siempre En el número de Jesús Fuera Fuera para siempre En el número de Jesús, fuera para siempre Me calibra ahora Fuera Rápido, rápido, rápido Todo se acabó, se acabó todo La orden es inmediata En el número de Jesús, rápido ahí ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? En el número de Jesús ¿Quién eres tú, demonio? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, demonio? ¿Quién eres tú, demonio? Seducción Seducción Ok, seducción ¿Lo puedes sustentar al detrás de jugar crece y seducción? Ok, seducción Tu turno, seducción Tu turno, seducción Ok, se acabó Fuera este hombre, el número de Jesús Para siempre Para siempre Se me cae libre ahora Esto me es libre por la sangre de Jesús libre ¿Quién sigue ahí? ¿Quién eres tú? El número de Jesús ¿Quién eres tú? ¿Quién está ahí? El número de Jesús Identifíquese ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Mentira Fuera mentira Este hombre está libre ahora En el nombre de Jesús, libre Nunca más regresa a este hombre, mentira En el nombre de Jesús Nunca más regresa a este hombre Fuera de ahí Para siempre En el nombre de Jesucristo Fuera Para siempre En el nombre de Jesús Me calibra ahora Fuera mentira Fuera Tú no eres libre ahora No eres libre Tú no eres libre ahora Tú no eres libre ¿Libre? ¿Me escuchas? Sí lo escucho Gracias Jesús Te está librando de Jesús Sí Sí Está cansado ¿No? Pues No tanto O sea no Cansado No para ver lo último Ay hombre Qué cosa Dios mío No para ver lo último No para ver lo último No para ver lo último Gracias por ver el video.